Vamos a empezar con nuestra plática del día de hoy, de 0 a 360 grados, tus clientes en un grafo. Entonces, pues, arráncate, Jorge. Va, excelente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mara. Pues, les tengo una pregunta muy importante. ¿Qué creen que sea más importante? ¿Invertir en conseguir nuevos clientes o invertir en enfocarnos en nuestros clientes ya existentes? Porque les tengo unos datos muy interesantes sobre esto. No sé si lo supan, pero es 5 veces más costoso invertir en conseguir un cliente de lo que nos cuesta mantener uno que ya tenemos. Y no solo eso. Si nosotros queremos venderle a uno de los clientes que ya tenemos, tenemos el 60% de probabilidad de venderle, mientras que a uno de los clientes que todavía no tenemos, tenemos entre el 5 y el 20% de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros le queremos venderle a un cliente nuevo, le vendemos a uno de cada 5, mientras que a los clientes viejos le vendemos a 3 de cada 5. Sí, disculpan. No veo que ya cambió la apositiva. ¿Ya cambió? Sí. Bueno, la probabilidad de que un cliente existente pruebe nuevos productos que nosotros realicemos es del 50%. Y además de esto, de los clientes que ya tenemos, existe, cada uno de ellos tiene el 31%, puede gastar el 31% más de lo que ya gasta en nuestra marca. Esto, pues, es absolutamente impresionante, ¿no? Y además de esto, pues, ¿qué es lo que nos quiere decir? Básicamente, pues, nos quiere decir que es muy importante mantener a nuestros clientes actuales, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo bancario. Jorge, ¿puedes darnos el contexto? Sí, claro. Para poder conocer a nuestros clientes, estamos usando este ejemplo bancario porque todos conocemos bastante bien a los bancos y todo el tiempo estamos recibiendo propuestas. Entonces, creamos este banco, el banco XYZ. Y este banco está buscando tomar a sus clientes ya existentes y ofrecerles productos de su interés y darles promociones que van a valer la pena. Para esto, nosotros tenemos información de sus transacciones, tenemos información de si tienen cuentas de bancos, cuentas de ahorro, tarjetas contratadas y cuentas de inversiones. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Queremos saber cómo podemos llegar al cliente con promociones válidas a través de esta información que ya tenemos. Y para esto, planteamos un alcance donde queremos integrar toda esta información a una base de datos para poderla consumir. Queremos generar un método de recomendación automático de productos. Y obtener unos perfiles de promociones para que te llegue información de la que te es útil e importante. Bueno, ¿qué necesitamos para todo esto? Necesitamos conocer al cliente. Y eso no es tener un ID 1, 2, 3, 4 en nuestra base de datos. Nosotros queremos conocer a cada cliente específicamente y obviamente no vamos a ir vuelta en vuelta. Entonces, planteamos un ejemplo. Aquí tenemos el cliente Sofía. Y nosotros queremos saber qué compró Sofía. Podemos ver en la imagen que Sofía es un artista. Entonces, Sofía compró pinturas. No solo eso. También queremos saber qué servicio solicitó. Nosotros como banco sabemos que Sofía tiene un crédito automovilístico con el que compró una camioneta. Muy probablemente para poder mover las pinturas desde su casa a las galerías de arte. Además, en la aplicación sabemos quejas ha tenido como un ejemplo de información que podemos tener. Y además de todo esto, queremos saber qué devoluciones ha tenido, comentarios sobre sus gustos, sus compras, gustos, preferencias y muchísima más información que se podría llegar a tener. Pero esto es un poco difícil de manejar y una base de datos no puede manejar todo esto o no de una manera sencilla y relacional. Para esto, Luis nos va a explicar más. Sí, justamente podemos ver que nuestros clientes interactúan de varias formas con nuestra marca, con nuestros productos, con nuestros servicios. Entonces, cada una de estas interacciones va dejando un rastro. Por ejemplo, las compras, las llamadas por teléfono que realiza para atención a clientes, las visitas que tiene a sucursal para hacer contrataciones o lo que ya comentábamos de internet o de las aplicaciones. Cada una de estas interacciones deja un registro, como comentábamos, y estas se encuentran en diferentes sistemas. Estos sistemas generalmente están más bien optimizados para el resguardo de los datos, para mantener la transaccionalidad de cada uno de los registros que tenemos. Entonces, tenemos como migajas de pan. Tenemos pistas de quién es nuestro cliente a través de todas estas interacciones. Tenemos transacciones, tenemos sus cuentas de, bueno, tenemos los productos que ha consumido, como cuentas de inversión, cuentas de ahorros, las tarjetas de crédito, los datos demográficos que deja cuando se contrata algún servicio, ¿no? Así mismo, pues, también tenemos los préstamos. Pero toda esta información, ¿en dónde se encuentra? Esta información la tenemos en sistemas de bases de datos relacionales, generalmente, y como parte de otros sistemas, como son los CRMs o bases de datos de las aplicaciones, ¿no? Estos sistemas resguardan la información de una manera eficiente, ¿no? Se tratan, están hechos para eso, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener la interacción entre estos sistemas como nosotros la querríamos o como nosotros la necesitaríamos para poder conocer a nuestro cliente. Es decir, no siempre tenemos las relaciones entre estos sistemas de bases de datos, entre estas tablas, de una forma que podamos consultarlas de manera menos compleja, ¿no? Y si las tenemos, en el caso de que las tengamos, vamos a tener una cantidad impresionante de datos, una cantidad impresionante de tablas, en donde nos vamos a encontrar con la dificultad de generar consultas de SQL con muchísimos joins, con muchísimos esquemas. Estos sí los tenemos en la misma base de datos, por supuesto, porque si no vamos a tener que meternos en una solución de integración de datos. Y nos vamos a estar llenando de joins, nos vamos a estar llenando de tablas, y esto va adquiriendo cada vez más complejidad. Y esto, además, si nosotros queremos realizar un análisis comparativo, por ejemplo, entre dos clientes, vamos a tener que unir toda esta sábana de información consigo misma tantas veces como queramos realizar este análisis. Esto por análisis comparativo, digamos, entre clientes. También podría ser entre productos. En este caso, pues, lo estaríamos pensando como entre clientes. Entonces, podemos ver que hay muchas complejidades en irnos por el lado relacional al momento de buscar una solución 360, una vista 360 de nuestro cliente. Y es entonces en donde entra Neo4j. Neo4j es una base de datos basada en grafos. Y se utiliza esta estructura conocida como grafo de propiedades para obtener valor desde los datos, desde los datos conectados. Porque sabemos que, bueno, las relaciones son lo que muchas veces nos da más valor en nuestros análisis, ¿no? Aquí podemos ver un pequeño ejemplo que nos relaciona a lo que es nuestra plática del día de hoy, al evento del Data Day. Y aquí podemos ver algunos elementos importantes, ¿no? Como son los participantes, los eventos, las pláticas y cómo se relacionan entre sí. Un grafo de propiedades contiene tres elementos principales que son los nodos, las relaciones y las propiedades. Los nodos son las entidades importantes que interactúan en nuestro modelo. En este caso, podemos ver que son como los eventos, los participantes y los ponentes. La forma en la cual interactúan estas entidades es mapeada, es representada con las relaciones. Estas relaciones pueden ser, por ejemplo, que el participante asiste a un evento o que el evento contiene una plática. Asimismo, también podemos ver que un participante puede concursar en una dinámica, ¿no? Ahora, las propiedades son características que podemos agregar a nuestros nodos, a nuestras relaciones, de manera que le demos más contexto a su existencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, el participante tiene un nombre, tiene una edad, tiene una ocupación. El evento, pues, tiene un título, tiene un nombre, tiene tanto número de asistentes, etcétera, ¿no? La plática puede tener también un título y el ponente, obviamente, también su nombre. Entonces, es esta la forma en la cual funciona Neo4j y esto, pues, nos da bastantes beneficios. Entre estos beneficios, pues, podemos contar, por ejemplo, con lo siguiente. La relación entre las bases, entre las tablas en una base de datos relacional, se lleva a cabo a través de llaves primarias y llaves secundarias. Conocer una base de datos relacional significa poder hacer joins de varias tablas. Necesitamos conocer cuáles son estas llaves primarias y estas llaves secundarias para hacer correctamente un join. Si lo hacemos mal, si nos falta alguna de ellas, vamos a estar duplicando nuestros registros y puede volverse más complejo nuestro problema. En Neo4j tenemos una estructura un poco más intuitiva. Tenemos, por ejemplo, aquí que nuestro cliente John Doe está relacionado a este otro nodo que es Bank Account. Tenemos algunos datos correspondientes a cada uno de ellos y están relacionados a través de esta línea que tiene un texto adentro que es HasBank Account. Este texto, pues, corresponde al nombre que tiene este tipo de propiedad, de manera que podemos saber que este cliente John Doe tiene esta cuenta de banco. Existe una relación que además es persistente, como vamos a ver en breve. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con la base de datos? En el caso de las bases de datos relacionales, vamos a tener nuestro propio sabor de SQL conforme a nosotros, conforme a la base de datos que nosotros tengamos, ¿no? Y, pues, conocemos ya mucho de SQL. Es muy eficiente en lo que realiza. Y sabemos que la forma en la cual hace las uniones, que es en donde medio le duele un poquito hacer las consultas, es cuando tenemos joins. Los joins pueden ser muy pesados. Pueden ser operaciones un tanto pesadas para el intérprete, para SQL. Y puede complicarnos a nosotros realizar análisis. Cuando tenemos nada más la unión de dos tablas, puede ser sencillo, ¿no? Pero si vamos agregando más y más y más tablas, más tipos de entidades, entonces se comienza a complicar nuestro problema. En F4J tenemos el lenguaje Cypher, que está basado en SQL. Tiene una semejanza con este y además un poco de arte ASCII, ¿no? En donde lo que tenemos en lugar de los nombres de las columnas que buscamos, las proyecciones, digamos, tenemos patrones que nos relacionan casi literalmente, visualmente, a lo que estamos buscando. Por ejemplo, en esta sentencia de Match, tenemos el cliente rodeado por paréntesis, que nos hace referencia justamente a un nodo. Lo mismo sucede con Bank Account, que también es un nodo. Y dentro de corchetes tenemos las relaciones, ¿no? Que justamente es el recuadro que tenemos en la imagen del lado izquierdo inferior. Entonces, es un poco más intuitiva la forma de leer este Cypher. Y es también a la vez la curva de aprendizaje, pues, es bastante menos pronunciada. De aquí se salen, digamos, o bueno, se siguen dos beneficios muy grandes, en específico, de Neo4j. Y estos son Graph Storage y Graph Processing. ¿Cómo funcionan estos? O bueno, ¿desdónde salen? Neo4j almacena los datos tal cual se encuentran en cuanto a las relaciones. Es decir, las relaciones son persistentes en la base de datos. Existen ya en cómo se guarda la información en disco. Y no necesitamos inferirla en cada query que necesitamos hacer. No necesitamos conocer esas llaves primarias y secundarias. La relación ya existe. Bueno, derivado de esto, también tenemos una adyacencia sin necesidad de índices. Y esto se debe a que, como se guarda la información en forma de grafo, podemos acceder de una manera mucho más sencilla. O bueno, no sencilla, sino más eficiente, más rápida, la base de datos. Desde un nodo hacia otro nodo, podemos recorrerlo de una manera muy eficiente. Una forma de ver la estructura de Neo4j con una analogía que nos gusta bastante. Es muy natural verlo. Y tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, ¿no? El lenguaje natural. Los nodos los podemos ver como si fueran sustantivos. Las entidades que realizan algún tipo de acción. Y justamente las acciones, los verbos, los podemos ver como esas relaciones. Por ejemplo, lo que vimos aquí, pues, en este caso, pues, es tener una cuenta de banco. Y en este caso, pues, los sustantivos son cliente y justo la cuenta de banco. Ahora, ¿cómo modificamos estos? Pues, es con las propiedades. Los sustantivos, pues, son con los adjetivos. Y los verbos son con los adverbios. Entonces, de esa forma, tenemos como una especie de paridad entre el lenguaje natural y cómo funciona Neo4j. Ahora, ¿cómo nos beneficia Neo4j en este caso en específico que estamos teniendo? En cuanto al cliente bancario, pues, sabemos ya que lo queremos tener al centro, ¿no? Queremos saber quién es, cuáles son las interacciones que tiene con nuestra marca y cómo podemos ayudarle a mejorar los servicios que ella tiene, a ofrecerle otros productos que podría desear según su perfil, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sofía, digamos, nuestra cliente realizó una compra en Lumen, ya que, pues, es en donde compra sus insumos, ¿no? Y de aquí podemos decir que también Lumen pertenece a la categoría de Shopping. Entonces, ya tenemos una relación de que Sofía compra en la categoría de Shopping, ¿no? Además de esto, también tiene una tarjeta de crédito y esta tarjeta de crédito es del tipo platino, que es una de las mejores que tenemos en nuestro banco, ¿no? Además de esto, tenemos que trabaja en su propio negocio. Ella vende sus propias obras y por esto la tenemos en esta categoría de negocio propio. También posee sus datos demográficos, como su edad, su género, etcétera. Y también tiene algunos otros productos, ¿no? Como un préstamo hipotecario o, como ya comentábamos, un préstamo automovilístico. Asimismo, también tiene sus cuentas de ahorros para cuando se retire o cuando ya no quiera más que pintar por placer, ¿no? Ahora, esto se ve bastante bien, se ve muy bonito, pero ¿cómo se ve en F4J? Ok, vamos a ver cómo lo podemos visualizar en nuestra base de datos. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es Neo4j Browser. Es nuestro espacio de desarrollo y es aquí donde vamos a realizar todas las interacciones con la base de datos. Aquí vamos a desarrollar nuestras consultas, vamos a ver resultados y también aquí podemos crear nuevos nodos, crear nuevas relaciones, etcétera. Entonces, al centro está nuestro panel, digamos, de resultados. Aquí vamos a visualizar todos nuestros resultados y esta pequeña tarjeta que vemos aquí contiene las consultas que vamos a estar realizando en esta demostración. Y del lado izquierdo tenemos una barra que nos permite ver información de la base de datos, como son las etiquetas de cada nodo. La cantidad de etiquetas, por ejemplo, en este caso tenemos 500,000 nodos, que son diferentes clientes, edades, tarjetas de crédito, etcétera. Asimismo, también podemos ver los tipos de relaciones. Aquí podemos ver que tenemos 2 millones de relaciones, poquito más de 2 millones de relaciones. Y son de estos tipos. También podemos observar un poquito más abajo las propiedades que tiene cada una de las relaciones o bien de los nodos. Tenemos un poco más también de información aquí, algunos scripts que podemos guardar, un poco de ayuda si queremos cambiar el tema. Por supuesto, también se puede realizar, aunque obviamente todos preferimos el tema oscuro. Bueno, entonces, bueno, ya pasando a Neo4j podemos ver que tenemos aquí esta consulta que nos va a ayudar a visualizar cómo se ve el esquema de nuestra base de datos. Algo muy importante de Neo4j es que el esquema que tenemos definido no es estático. Podemos cambiarlo conforme nosotros lo necesitemos, conforme nuestro problema lo necesite. Porque, bueno, los problemas obviamente no son estáticos, tienden a cambiar, no tienden a tener diferentes entidades que se relacionan y diferentes formas en las cuales podemos solucionarlos. Entonces, es algo muy importante, muy interesante y una gran ventaja de Neo4j. No necesitamos hacer grandes tablas temporales o backups o etcétera. Solamente pues agregamos los nodos, agregamos las relaciones que necesitemos y con esto pues ya tendremos un nuevo esquema. De hecho, vamos a hacer más adelante una adición a nuestra base de datos y vamos a ver cómo cambia nuestro modelo. Entonces, nuestro modelo es el cliente al centro, como ya lo teníamos. Tenemos algunas características como los años que lleva haciendo nuestro cliente, su género, su ocupación, su edad. Este tipo de inversiones en caso de que las tenga, hay cuentas de ahorros, el préstamo y de los préstamos tenemos otras relaciones que son la longitud de este préstamo y qué tipo de préstamo es. Sobre las transacciones, tenemos que se realizaron con alguna tarjeta de crédito, la tarjeta tiene su tipo, etcétera. Tenemos muchas relaciones aquí que ya están completando el modelo que habíamos visto en las diapositivas. Esto es solamente una representación de cómo se ven los datos, no son los datos en sí. Entonces, vamos a ver cómo se ve un registro, por así decirlo, en Neo4j. En este caso, pues estoy buscando a una cliente en específico y vamos a ver sus datos para conocerlo un poco más. Así mismo, ya viendo un poco más de cómo se ven los resultados, podemos hacer clic en las píldoras que están en la parte de arriba, que nos relacionan justamente a los tipos de nodos y podemos agregar qué información queremos visualizar de cada uno de estos. Por ejemplo, el número de tarjeta, de la edad, podemos mostrar justamente la edad, el género, la ocupación y demás propiedades. También podemos, en esta parte, la parte de abajo, al fondo de la pantalla, podemos ver que se puede elegir el color que asignamos a nuestros nodos. Esto nos puede ayudar a visualizar de una forma más sencilla qué es lo que queremos observar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que estas de aquí son nodos del tipo Transaction Type. Entonces, lo que quiere decir es que esta cliente tiene gastos en todas estas categorías. Ha gastado en viajes, ha gastado en shopping, ha gastado en recargas de teléfono, ha gastado en necesidades diarias, entretenimiento y comida. Y dentro de estas, pues tenemos también cierta información. En este caso, pues es cuánto ha gastado en pesos y cuántas veces ha gastado. También podemos ver cuántos años lleva, que son siete años, trabaja en negocios y es del género femenino y tiene 34 años. Asimismo, también tiene un préstamo que en este caso, si le doy doble clic o le doy clic aquí, se va a expandir la información y podemos ver cómo, qué datos adicionales tenemos de este préstamo, que en este caso, pues es hipotecario y está por cuatro años. También podemos ver sus tarjetas de crédito. Estas van a contener las transacciones. Como tiene muchas transacciones, pues nos llenaría la pantalla. Entonces, vamos a observar nada más que esta es cómo se ven los datos de cada uno de los clientes que tenemos y cómo se relaciona la información con ellos. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a ver algunas consultas. Ahorita no se preocupen por la que tenemos aquí. Ahorita mismo les explico una consulta de Cypher. Y vamos a ver que, pues sí, es bastante intuitivo ver de qué nos está hablando la consulta. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo un match que, pues, podríamos decir que es nuestro from, por así decirlo. Y de aquí vamos a seleccionar una cierta información, que es lo que veríamos en el return, como si fuera el select, más o menos. Y aquí, pues, nos hace referencia a este patrón que vemos aquí a un cliente. A un cliente que nosotros estamos aquí colocando en la variable C. La variable C va a contener etiquetas del tipo cliente. Aquí estamos obteniendo todos los nodos que son de la etiqueta cliente. En la parte de abajo, en la siguiente línea, tenemos un optional match. Este nos hace referencia a una especie, digamos, de left join. Y nos va a ayudar a mostrar información cuando sí tenemos un match. Y cuando no la tenemos, nos va a colocar un null, ¿no? Como si fuera justamente un left join. Y va a buscar justamente este patrón, que es que un cliente, que en este caso, pues, pueden ver que es la misma variable, es C, que tenga un préstamo y este préstamo tenga un tipo. Entonces, básicamente lo que estamos obteniendo aquí es qué cantidad de clientes tenemos por tipo de préstamo. Ajá. Vamos a ejecutarlo para ver cuál es el resultado. En esta base de datos tenemos información de seis meses aproximadamente, de 2016, del primero de enero al último día de junio, ¿no? Al 30 de junio. Y en este caso podemos ver que son, bueno, también son 2,000 clientes. Podemos ver que 1,600 personas no tienen un préstamo, mientras que 136 tienen un préstamo personal, 137 de vehículo y 127 de casa, hipotecario, ¿no? Entonces, pues, es una cantidad bastante, bastante desigual, ¿no? Podemos ver que hay muchísima gente que no tiene préstamos. Es un caso interesante, ¿no? Y vamos a ver lo mismo, pero esta vez con las inversiones, porque también es un producto que nos interesaría impulsar. Y aquí podemos ver que la situación es aún peor, ¿no? Tenemos 1,931 clientes que no tienen ningún tipo de inversión y son muy pocos los que tienen alguno de los productos de inversión que nosotros tenemos. Entonces, ahí tenemos un tema que podemos solucionar con la recomendación que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver lo mismo, pero ahora con las cuentas de ahorro. Podemos ver que es similar al caso que tuvimos anteriormente de los préstamos. Son 1,675 personas que no tienen una cuenta de ahorros y 325 que sí lo tienen. Vamos a hacer un análisis un poco más profundo. Vamos a empezar a poner más fuentes de datos que nos pueda relacionar a obtener más información. Esta consulta se ve un poquito más grande, pero es un poco, bueno, se ve intuitivamente como qué es lo que estamos intentando buscar. En cuanto a que aquí lo que tenemos es un patrón, en nuestra consulta al inicio tenemos un patrón de un cliente que está gastando en un tipo de transacción, ¿no? Los tipos de transacción que tenemos son shopping, travel, etcétera, ¿no? Los que vimos al inicio con el ejemplo de nuestro cliente. Entonces, buscamos este patrón. Clientes que estén gastando en un tipo de transacción, en una categoría de transacción. Asimismo, estamos buscando también de estos, con cuáles tarjetas de crédito, estos clientes, qué tipos de tarjeta de crédito tienen. Y además estamos haciendo un optional match con esos clientes y los tipos de préstamo que tienen. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con esta consulta? Buscamos el promedio de gastos que realizan nuestros clientes que tienen algún tipo de préstamo o si no lo tienen también. Y además de esto lo estamos segmentando por tipos de tarjeta de crédito. Esto nos va a mostrar información que nos va a ser de interés en cuanto a qué tanto están gastando nuestros clientes que tienen dos tipos de productos. Por ejemplo, aquí podemos ver que los clientes que tienen tarjeta Platinum, la tarjeta Platinum son los que más gastan en promedio. Y además de eso, son aquellos que no tienen, bueno, esta característica es cuando ellos no tienen un préstamo. Y tiene bastante sentido, ¿no? Un cliente que tiene un préstamo, pues generalmente no va a gastar tanto. También tenemos que los clientes con tarjeta Gold y con préstamos son los siguientes en la lista. Esto, pues, es bastante interesante, ¿no? A pesar de ser la segunda tarjeta de nivel más alto que tenemos, la gente que tiene créditos personales es la que más está gastando. Esto, pues, es una situación bastante, bastante curiosa. Entonces, podemos ahondar un poco más en ella para saber cuál es la respuesta. Podemos meternos más a cada uno de los casos, ¿no? Vamos a ver también un poquito de cómo se relaciona esto, cómo se relacionan los clientes con su ocupación y el sueldo que tienen de manera anual. Asimismo, compararlo con las cuentas de ahorro que tengan, porque habíamos visto que no había tantos usuarios que tuvieran cuentas de ahorro, ¿no? Entonces, los usuarios que están dentro de la categoría de otros, estos que no tenemos categorizados, son los que más están ganando en promedio. Eso es bastante curioso, ¿no? Podría decirnos que nuestra segmentación de ocupaciones no es la que deberíamos tener. Tal vez deberíamos hablar un poco más, realizar un análisis sobre cómo podemos mejorar nuestra categorización de ocupaciones. Y además, lo curioso es que no tienen cuenta de ahorros, son las personas que más ganan, pero sí tienen tipos de inversiones, sí tienen una cuenta de inversión. Entonces, tal vez estén utilizando sus ganancias para justamente obtener más o por lo menos hacerla en forma de ahorros, o en este caso, para ahorrarse los impuestos, ¿no? Todos estos datos, pues, ya incluyen varias entidades, incluyen a los clientes, su ocupación, las inversiones, cuentas de ahorro, y estamos obteniendo resultados que nos dan un poco más de vista sobre cómo se están comportando nuestros clientes. Vamos a ahondar un poco más en esto. Vamos a hablar ahora de cómo queremos solucionar nuestro problema. Las consultas anteriores, pues, fueron como para meternos en el tema, para ver cómo funciona Cypher. Vamos ahora a utilizar las partes más interesantes de, a mi parecer, de Neo4j, que son justamente los algoritmos nativos de grafos. Y aquí, pues, lo interesante es que vamos a utilizar la similitud que tienen los clientes entre sí a través de las compras que realizan en todas las categorías que tenemos identificadas. Y esta similitud que puedan tener entre ellos, la vamos a utilizar para obtener una métrica de similitud y con esto poder realizar las recomendaciones. ¿De qué forma? Pues, todos los clientes que sean similares entre sí a través de sus compras, que podrán tener productos que algún otro cliente que sea similar a ellos no los tenga. Entonces, vamos a utilizar esa similitud para poder hacer las recomendaciones. En principio, esta consulta de aquí nos va a crear un subgrafo, un subconjunto de nuestro grafo para que podamos realizar cálculos, para que podamos realizar la ejecución del algoritmo y no tengamos que recorrer todo nuestro grafo. Que, si bien, pues, podría ser posible, no nos estaría dando la información que nosotros necesitamos. Aquí nada más estamos utilizando a los clientes, los tipos de transacciones y qué tanto están gastando los usuarios en esos tipos de transacciones. Entonces, vamos a generar este grafo. Aquí, bueno, ya lo tenía creado. Y, posteriormente, vamos a hacer la ejecución del algoritmo. Este algoritmo nos va a generar una nueva relación que tiene el nombre de similar. Y dentro de esta vamos a encontrar un score. Entonces, vamos a hacer la ejecución de este algoritmo y nos va a generar la relación que ya les comentaba. Vamos a ver ahora el esquema. Nada más rápidamente para que vean que se ha modificado y que ahora tenemos una nueva relación. Bueno, esta relación es la de similar que acabamos de crear y se encuentra justamente aquí, ¿no? En la parte de cliente tenemos una línea que va hacia el mismo cliente. Esta la acabamos de crear y la vamos a utilizar posteriormente. Entonces, ya podemos saber cuáles clientes son similares entre sí. Entonces, vamos a obtener las recomendaciones a través de esta consulta. Que, básicamente, pues, es lo que habíamos comentado. Buscamos clientes que son similares entre sí. Buscamos que aquí noten la diferencia que tenemos en los nodos, en las variables, perdón. Tenemos C2 y tenemos C. Entonces, C2 está en el siguiente patrón. Entonces, en este patrón estamos buscando los tipos de tarjeta de crédito que tiene C2. Y, además de esto, en la siguiente línea estamos buscando aquellos tipos de tarjetas que tiene C2, pero que no tiene C. Es decir, noten aquí como CT es el tipo de tarjeta. Es la variable que tenemos como tipo de tarjeta. Y aquí estamos poniendo explícitamente que queremos que no exista esta relación. Es decir, buscamos tarjetas de crédito que tiene C2, que no tiene C. Y, además, estamos agregando una regla de negocio que conocemos que nuestros clientes tienen gastos similares si tienen la misma ocupación o pertenecen a la misma categoría de ocupaciones. Entonces, al momento de ejecutar esto, vamos a obtener una lista de todas las tarjetas que podemos recomendarle a todos los clientes que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí es bastante curioso el número 3, porque tenemos que se le puede recomendar estas 3 tarjetas. Es decir, no tiene estas tarjetas, pero realiza gastos similares con gente que las tiene. Entonces, aquí lo interesante es que la tarjeta que sí tiene es la tarjeta platino, que es la que tiene generalmente más, la que tiene los beneficios más altos. Le podemos, tal vez no le sirva mucho la tarjeta Shoppers o la tarjeta Gold, porque la que ya tiene, pues, es mejor en varios de los beneficios. Pero la Travelers es probable que tenga beneficios, que no esté aprovechando, porque no la posee, ¿no? Entonces, podemos hacer esta recomendación a este usuario, ¿no? Y podemos hacerlas todas a cada uno de los usuarios que tenemos. Ahora, posteriormente, esto resuelve una parte de los problemas que teníamos, que era justamente obtener recomendaciones. Ahora vamos a obtener los perfiles, y esto lo vamos a hacer a través de la agrupación de los clientes en comunidades, la detección de comunidades entre clientes. Y esto va a ser justamente a través de la relación similar, que es la que acabamos de crear. ¿Cómo vamos a obtener esta detección de comunidades? Vamos a ver todos los nodos que estén relacionados entre sí a través de similar, es decir, nodos cliente que sean similares entre sí. Y vamos a ver entre sí cuáles son los que están unidos a través de esta relación. Vamos a ver cuáles son nodos similares entre sí. Y, bueno, la ejecución de este algoritmo es bastante parecida a la anterior. Generamos un grafo con la información que necesitamos, que en este caso ya solamente son los nodos tipo cliente y las relaciones de similar. Y, por supuesto, el score, que nos va a dar los pesos en nuestro grafo para generar el algoritmo. Esta también ya la tengo creada, por eso es que está saliendo el error. Entonces, en la parte de abajo ya podemos generar la ejecución de nuestro algoritmo, que en este caso es el algoritmo del UVEI, para detección de comunidades. Lo ejecutamos y este algoritmo nos va a generar una propiedad adicional. Esta propiedad es justamente la propiedad de comunidad. ¿Y dónde la vamos a encontrar? La vamos a ver en nuestros nodos cliente. Es decir, dentro de cada cliente vamos a tener un valor de comunidad que es a la cual pertenece. Entonces, todos los nodos que pertenezcan a la misma comunidad van a formar nuestro grupo, nuestro perfil de usuarios, a los cuales buscaríamos recomendarles o, bueno, ofrecerles promociones que puedan satisfacer sus necesidades o sus perfiles de consumo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a buscar a nuestros clientes, vamos a relacionarlo con los tipos de transacciones y vamos a ver qué tanto se está gastando por comunidad en cada una de las categorías. De esta forma vamos a poder saber cuáles son las categorías en las cuales más gastan los elementos de nuestra comunidad. Por ejemplo, este es un identificador, el 130 es solamente un identificador, no significa nada más que eso. Y podemos ver que la comunidad 130 en la categoría travel tiene el mayor de los gastos en promedio. Tenemos 145 mil pesos gastados en un lapso de seis meses para esta comunidad. Entonces, es una cantidad bastante considerable, sobre todo también si la comparamos con el tercer lugar, que es entretenimiento y donde nada más tenemos 29 mil pesos gastados. Entonces, ¿qué se sigue de esta situación? Pues que podemos ofrecer a estos clientes, a todos los elementos pertenecientes a esta comunidad, promociones en el lado de la categoría de viajes. Entonces, porque, bueno, pues creo que igualmente ya podemos ver en los comentarios que pues jamás sucede que las promociones que vienen del banco sean las que nos interesan. Al menos en mi caso, por ejemplo, todas las que me llegan, pues no me han servido y la verdad pues está mal, ¿no? Deberíamos poder visualizar o ver que podemos ayudar a nuestros clientes a aprovechar esas promociones y de paso pues obtener mejoras, por supuesto, en nuestro servicio. No siempre vamos a tener este caso. Por ejemplo, en el caso de la comunidad 431, en donde más gastan es en shopping, ¿no? Entonces, nos conviene ofrecerles promociones del lado del shopping para que puedan aprovechar esas promociones y así pues mejorar su interacción con nuestra marca. Entonces, con esto ya también podemos decir que tenemos una solución a la segunda parte del problema que era obtener perfiles de clientes para ofrecerles promociones. Entonces, esto es de la demo. Vamos a pasarnos ahora de nuevo a las conclusiones. Y aquí es... Disculpen, disculpen. Ahora sí. Las conclusiones es que, bueno, tenemos que a través de la similitud de los nodos, de los... Utilizando los algoritmos de Node4j y de grafos, podemos obtener recomendaciones para nuestros clientes. Basándonos en los gastos que tienen en común en cuanto a las categorías en las cuales gastan, ¿no? Además de esto, pues, también tenemos la detección... Utilizamos la detección de comunidades para formar agrupaciones de clientes a los cuales podemos ofrecerles promociones basándonos en cuáles son los gastos que han tenido. Es decir, con base en su perfil. Otra cuestión adicional, pues, es que los datos del cliente normalmente... O, bueno, de manera general, pues, ya los tenemos en sistemas. Ya los tenemos en nuestras bases de datos, en nuestros procesos. Y, finalmente, pues, lo único que necesitamos hacer, lo único, entre comillas, porque, por supuesto, es una labor titánica de muchas personas y un esfuerzo también importante, es que solamente tenemos que integrarla. Y podemos integrarla en un sistema de bases de datos, en una base de datos analítica que nos permita agilizar nuestra producción... Bueno, agilizar la... Llevar a producción una solución del tipo de vista de 360. Y una de estas bases de datos, pues, es justamente Neo4j, ya que, bueno, tiene una forma muy intuitiva de realizar la modelación. Lo que vimos que era el wayboarding al momento de ver a nuestro cliente. Tiene un esquema flexible que no necesitamos casarnos con ese esquema y nos ayuda muchísimo a resolver problemas que van evolucionando con el tiempo. Y, además de esto, pues, tenemos que... Tiene una arquitectura optimizada para obtener valor de los datos conectados. Esto, pues, nos ayuda muchísimo, ya que es muy importante notar las relaciones que existen en nuestros datos y poder obtener valor de ellas. Entonces, pues, esto sería todo.